Vamos a iniciar primero con una grabación romántica despuesito venimos con el chaca chaca venimos ya con las cumbias con un chingo de poder escuchamos mucha cumbia agresiva vámonos ahora con el sentimiento y esto va dedicado especialmente para todos aquellos que tienen su novia su esposa especialmente para los que están casados el temita se llama y nos dice el juramento adiós vamos a iniciar de esta manera miren nomás que hermosa grabación la voy a presentar se llama el juramento adiós y va dedicado para el barrio sonidero mi hermano mi carnal como lo quiero dice especialmente para todas las cámaras de Nueva York para Juanito Live Sonidiano Nueva York, Marcos en vivo, Víctor TV el barrio sonidero mi canal Tony la cámara de chambera si, hoy está presente a toda la banda que comienza a grabar escucha que hermosa historia se llama el juramento adiós chaca, 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 chaca dice el gabacho dice el gabacho la cámara chambera vamos a bailar el juramento adiós la 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 otro éxito más que nace en esta cabina mía así se hace sal, sal, sal tak la 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 eta Arielitos, mi hermano la 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 side la 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 clarify híjole chulada de roda eh dale el sol dale el sol dale el sol dale el sol venga pa' Johanna venga pa' Johanna venga pa' Johanna Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Con el juramento adiós Para el rumbero Mis niños rumberos Recuerda que el juramento Que hicimos ante un angros Recuerda que el juramento Que hicimos ante un angros Brooklyn Barrio Yo me quedé al recuerdo De aquella noche silencia Me he cambiado Solo me queda al recuerdo De aquella noche silencia Donde me dice tu amor Vamos a bailar El juramento adiós Producciones Vico Ahora sí Para los niños Para el Brooklyn Barrio La banda de Tlaxcala Puro Tlaxcala con nosotros Saludos para todos los chavos rucos de Brooklyn de Mallorca Ya presentas contigo Jorjito Rumba Mira Sal 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 Venga para el China Venga para el China Venga para el China A esta pareja y Melisa Es pasión latino Juanito Lai El Pompón Hoy y siempre contigo Jorjito Rumba Chaca, 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 chaca. Dale sabor, llegaron los Diablos, Amaro, sonido Calirrupa. Hicimos a Eduriel, Fernandinho, Fanesita y Araceli. Con nosotros, que hicimos a publicidad de Selpiojo, la famosísima Leona puro Santanero. Llegaron los Santaneros. Recuerdo de aquella noche silencia, donde me dice tu amor, Los sonideros legendarios, mi niño rumbero legendario Somos un trece, no lo dejamos, no lo dejamos al pandillón Venga para el jefe de James Spooky, para el peligro Gasper silencioso, dados travieso Ese rana Charro Loni, para el psico sleep y oso huesos flacos La noventa y la noventa y cinco stream Ya ni dejaron de escuchar la rola Pongan la atención a la rola Dicen no soy famoso, pero si soy estrella Venga para el sol, príncipe terco Emilio Mano especial, mal sombra, jota, que chuy Ese es Jimmy Sleepy, Brandon, Dreamer Blade Ese marquito se esboque, soy Marquín Para el Chapulín, Lizzy La pequeña Judy Muñequita Peret Jennifer Cecilia Nudo y siempre contigo, Jorgito Rumba Para el Magi Venga para el Magi Que recuerda que el cura Chaca, 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 chaca Chimos ante una cruz El terco El juramento Dice puro verde, blanco y rojo los colores de mi bandera Venga para el bandito loco y siempre contigo, Tazbañez No me queda el recuerdo Venga con sabor para los que nos seguimos como siempre El bandito loco de Barrera Tazbañez contigo, Jorgito Rumba No me queda el recuerdo De aquella noche silencia Donde me dice tu amor Para la famosa Leti Morales Con salud especial Ya está con nosotros el bombón asesino La tormenta solidera O esta noche especialmente para Juanita Light Venga para Juanita 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 Estamos en vivo Mira Venga sabroso Gallego, la banda de Tlapa, Guerrero Colonia, Cuba Oye en grande La tormenta solidera Recuerda que el juramento Que hicimos ante una cruz El juramento Adiós Ya llegó Ya soy aquí La tormenta solidera Te ves Pero Para especial Para la muñequita Nueva York Charlie Ruiz Hasta el Brock Nueva York Palmetto Cotínez Para el sonido famoso De Medina Esta noche va a saludar A Twitch Nueva Rumba Sonido simonado Con bandas y bacon Cervación latino Y los que faltan De parte de la tormenta solidera Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Estás en la audición perfecta Incabina Jorge Rumba Incabina Jorge Rumba Estás en la audición perfecta Ciudad de México Ahí está Ahí está Dice el 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 Dice el